El baloncesto colombiano no para y la selección Colombia masculina se concentrará en Medellín para enfrentar a México y Puerto Rico en los últimos partidos clasificatorios al Mundial y pese a que los colombianos no tienen chances de ir, los Juegos servirán de cara a la preparación del repechaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. El Preolímpico acogerá ocho equipos del continente y solo se otorgará un cupo para buscar este sueño de disputar los Juegos Olímpicos. En cuanto al sistema de juego de este torneo, habrá dos grupos de cuatro equipos donde el primero y segundo de cada grupo se enfrentarán en semifinales y luego habrá una final, pero el ganador finalmente es el que irá a las Olimpiadas en París. Primera vez en la historia, el baloncesto colombiano va a disputar la posibilidad de tener un cupo en los Juegos Olímpicos. Eso nos llena de satisfacción, nos llena de alegría y nos genera el sueño olímpico en el baloncesto colombiano y nos permite soñar con esa anhelada participación también por primera vez en la historia. Vamos a hacer todo lo necesario, vamos a reforzar esfuerzos para que el baloncesto colombiano siga escribiendo la historia y siga construyendo nuevos caminos que le van a permitir a los colombianos estar orgullosos de nuestro trabajo.